J-Tunes on the beat Damas y caballeros Una persona que conozco hace como ya casi una década Este pana, super fajón, una persona que admiro, que respeto mucho Se dedica a la música, lo conocemos por DJ Savi Savi, bienvenido aquí Yo sigo casi una década, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí ya? Yo cumplo, ya llevo siete años aquí, cerca de una década Como pasa el tiempo, ¿verdad? Que te conozco y te llevo viendo todo este tiempo Llevo viendo todo, o sea, literalmente tu crecimiento en lo que estás haciendo en la industria como DJ Llevo casi doce años, once años Empecé en la banda de papi a los 15 años atrás, porque el de Ariel era bebé La banda de papi empezó en el 2006 Y ya estaba en la banda de papi ¿Y que todavía sigue la banda? No es la misma banda, pero todavía seguimos activos ¿Por qué siguen en la música? Antes era Salsa Rhythm, que la gente conoció, de ahí salió DJ Savi Antes la banda era Salsa Rhythm, y ahora Sonero de Cristo, pero estamos los cuatro Papi, mami, yo, los cinco Y Ariel está ahí también Papi, mami, yo, Gio y Ariel Y un par de gente más ¿Y un par de gente? Pero en música cristiana ahora, el mismo ritmo y todo Salsa, merengue, bachata y todo Gio con gretón, Gio también, pero cristiana Pero cristiana, sí O sea, hecho, aquí va el Jorge, el viejo, Don Jorge Hay algo que me gusta mucho de ustedes Y es como una admiración brutal Lo que pasa es que yo soy fan de la música Fui baterista por un par de años Y lo que ustedes, cuando yo empecé a janguear acá Que me presentaron ustedes, conocí a tus papás, a tu familia, a tu hijo Y dije, wow, qué brutal Ver la unión de esta familia Cómo ellos comparten Cómo ellos nos llevan alegría A nosotros Este, y lo lindo que es O sea, yo sentí Es como una envidia buena ¿Me entiendes? O sea, no es algo malo Era todo lo opuesto, ¿sabes? Me recuerdo cinco años atrás Yo decía O sea, ya cuando empecé a apreciar lo que estoy haciendo Y apreciar la gente que tengo alrededor Yo, qué cura tener a los viejos míos En la discoteca, al lado mío O sea, un viernes y sábado compartiendo Que eso nadie lo puede decir, ¿sabes? Y estaba cool En algunos momentos Mami era media tripiosa a veces Pero en algunos momentos Para la mayoría de partes La pasamos bien Pero hermano, a veces yo iba a la barra Y me decían Tú no puedes ver más Pero si yo estoy comprando cerveza ¿Cómo no puedo ver más? Después me decían No, la señora de la banda dijo que no No puedes ver La jefa Esa es la jefa Yo tengo 30 años Yo tengo 30 años ¿Cómo me vas a decir que no? No importa No, pero No Mami, quédate en casa Papi Por eso Él Cuando Eso que tú Eso que tú dices Oye, he pasado con mami He pasado con mami un par de cosas Eso que tú dices Como que me identifico súper brutal Porque Mami fue de estas madres Que O sea, yo casi no salía tanto a la calle Pero ella dejaba que la calle Entrara a casa Exacto, exacto Y papi En casa había unos Una gente terrible Este Papi Y ¿Qué pasa? Mami sabía lo que hacía Mami tenía a la gente acá Y mami conocía a todo el mundo Ok Y yo me acuerdo ¿Sabes? Que cuando uno está en esa etapa de chamaquito Que uno se cree que sabe Sí Entonces Yo Yo Mami, ¿qué te pasó? Tú sabías ser cool Entonces Papi Y un día me puse con cosas frente a O sea, frente a mis panas Con mami Y un pana me agarra Uno de los De los De los loquitos Me agarra y me dejó aparte Me dijo Si tú supieras Que yo quisiera Que lo que hace tu mamá Mis padres lo hicieran Exacto Exacto Manu Te cambia la Cambio Este tipo que es un loco Ya Me está diciendo a mí esto Ya Que pendejo soy Yo conocí gente De la Tú y yo somos casi la misma edad Sí Que los padres de ellos No están O sea Yo cuando Me chocó eso Yo Bueno, por lo menos Gracias a Dios Tengo a los padres mismos Vivos Están aquí a la mía O sea Y ahora Vivo lo mismo con mis hijos Pues mi hijo está en tarima Conmigo todo el tiempo Ahora Eso es algo Que mucha gente No puede decir Y tú sabes A los 15, 16 Uno piensa a los padres Ya No quiero estar a la de ellos Yo por lo menos Me lo voy a disfrutar Yo sé que ya pronto Pronto está llegando Ese momento Que me iba a decir Ya me está diciendo Un par de cosas Yo estoy loco Pues aquí a coger Un juego de fútbol Un viernes Ajá Y no me permitió todavía Ajá Y yo le he dicho a Isaac Vamos, vamos Vamos para allá Vamos para allá Ajá Sí Y es algo Del proceso Natural Natural Es natural Pero Tú tienes algo Que Que es eso mismo Que todavía Tú estás con tu chamaco Ajá Y te lo disfrutas Sí Y eso es tan lindo O sea Yo le digo a ellos Soy un padre cool Pienso yo ¿Verdad? Yo voy a la escuela de él Y veo todos los chogros viejos Que están ahí Escondiendo a los hijos de ellos Esos viejos charros Sí Y yo me gozo Cuando a él Porque él pasa de la discoteca A veces conmigo Y cuando dice Verá, tu papá es leyenda O tu papá es de esto O tu papá es de esto O tu hermano O tu hermano Y yo Yo soy tu hermano No digas nada Ajá No me vengas a tratar Tampoco mal Porque En caso somos otra gente Al fin y al cabo Soy tu pai Que no te olvides de eso Pero Sí, ¿no? Y un par de veces Con mami ¿Eso es tu hermano? Y yo Ya olo mami ¿Qué pasa? Sí Y mami Se sentía Mami Ya Ya se echas que ríos Mami Yo me voy a churno Pero Pero sí, ¿no? Cuando yo empecé a ver eso La dinámica de ustedes De la familia La unión Y Haciendo lo que les gusta Ya O sea, lo de la música Ya Papi, una envidia Pero buena Ya Yo quisiera hacer lo mismo Sí Papi, toca percusión Sí Sí Pero Pues yo como estaba en lo del rock Yo era más cool que papi Papi era un cocolo Sí Y yo era rockero No, yo me traté de dejar Yo esto Sí Mira, nosotros Wow, yo me recuerdo Desde que yo tenía 3 o 4 años Nosotros éramos Como papi estaba en el army Pues muchas veces Nos encontrábamos solos Nosotros Nunca Yo no me crecí con los primos Me crecí con Con mi tía Con mi tío Éramos nosotros 4 Por eso somos así Y yo me recuerdo Pues los viernes por la noche Yo y Gio a bailar Papi nos ponía El gran combo Nosotros no sabíamos Todos los pasos El gran combo Pero ya cuando llegué A los 12, 13 años Papi, esto no está cool ¿Sabes? Los amigos míos me están viendo Y están como ¿Qué es esto? No saben la música Si yo me alejé mucho De la salsa y todo eso Y eso era la música Hip hop Yo me pasaba Cuando salió Fat Joe y Big Porn Y toda esa gente Porque yo me edifique Porque yo soy puerturriqueño Creado acá Papi, para mí Eso era lo mejor Eso era lo mejor Yo en la high school Y después cuando se juntó Daddy Yankee Con Fat Joe Y toda esta gente Pit Bull Para principios del 2000 Para mí eso Yo estaba en high school Para ese tiempo Para mí eso fue lo mejor Yo ahora me puedo identificar Con algunos artistas Y la gente sabe Quién soy yo Porque yo soy puerturriqueño Pero nacido acá Creado acá Y no hablo de español Muy perfecto Para ese tiempo ¿Sabes? Pues ahora me edifico Con esta gente Tengo una rama Para seguir Y esa música Para mí era Rap en inglés Y esta gente Tirando palabras En español Esto fue lo mejor Y para acá ¿Cómo fue Ese como que Ahora que dices eso Papi que yo estaba En la isla Para hace tiempo So yo Yo lo viví directo Como dicen ahora En el calentón Estábamos allá Pero estando acá ¿Cómo se sentía? ¿Sabes? Cuando Mira yo estaba En Yo estaba en high school Cuando salió Tego Que salió La vallarde No, no Estoy hablando un poquito Después Cuando Tego se montó En el remix De Lean Back Papi Eso era algo Otro nivel Ya yo sabía Que era Tego Yo escuchaba Tego Pero los amigos míos Para yo decirle Papi Te la bestia O sea Tego Y no fue que Le pidió a Fat Joe Montarse la canción A Rebe Fat Joe le pidió a él Montarse la canción Cuando los amigos míos Dieron Coño Tego Daddy Yankee Don Omar Cuando Don Omar salió Con Rebetón Latino Se juntó con Noriega Y toda esa gente Para mí Eso era un orgullo Para mí Eso Yo me acuerdo Esos tiempos Y es que Bueno Yo te digo una cosa Es que fue Te digo La era del rock Versus reggaetón Por lo menos Especialmente en Puerto Rico Los que vivimos en Puerto Rico Para ese tiempo Fue bien difícil Especialmente para nosotros Los rockeros Porque Nosotros teníamos Una mentalidad Que A mí con el pasar del tiempo Me callaron la boca Ya Y era Yo pensé Papi Para tú pegar en la música Tienes que cantar En inglés Ya Después Eso vino a cambiar la hora El número uno en el mundo Sí Eso vino Eso vino a cambiar la hora Y yo todavía Tengo discusiones Con gente Sobre eso Eso mismo Me dice Ah Baboni no se compara Con Drake Vamos a decir Y yo no Es que usted no me está Escuchando Ustedes no ven Baboni es el artista Número uno Del mundo No de la rama latina No de Del mundo En español Y ellos no Se les hace complicado Porque por muchos años Todo era americano 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 Y ahora ver latinos Que están cruzando esa barra Son orgullos demasiado Papi Sí Demasiado Y algo que me Que me gusta De Esto la otra vez con Ricky Ricky Santiago Sí Pana Este Estaba hablando con él de eso De que Que a mí lo que me gusta Y como que como latino Que me siento súper orgulloso A pesar de que un ejemplo Hay divisiones Como en el deporte Como que boxeo México versus Puerto Rico Nos odiamos Arrayo parta México Cabrón Pero Pero al fin y al cabo Cuando estamos en una discoteca Y dicen latinos Todos gritamos Exacto Y somos unos Exacto Que la unión es increíble Y se siente Y eso se ve aquí mucho Tú que compartió con nosotros Aquí en la discoteca Se ve mucho Que esto aquí es bien raro Bien raro Yo he tenido gracia de don La oportunidad de tocarle En muchos lugares Que yo voy hablando Y eso es 98% son boricuas Sí Y aquí el DJ Tiene que saber poner Un poquito de todo Porque aquí tú vas a ver Venezolano Colombiano Cubano Mexicano Puerto Riqueño Americano Se ve de todo Y tú como DJ Tu trabajo es Complacer a todo el mundo Exacto No es al corillo mío A mi esquina Porque entonces Se te cae el negocio Exacto Pero en muchos lugares No O sea yo A mí me han contratado Por ser puertorriqueño Y me dicen Tu ser va a ser de reggaeton Nada más Queremos reggaeton De Puerto Rico Es así Fácil Pero aquí cuando Bien diferentes Muchos DJ Que viajan Para acá Se les hace No complicado Pero Se les ha hecho Un poco difícil Pues dicen Música cubana Eso no se escucha En todos lados Sí Aquí predomina El público cubano El cubano Creo que es mexicano Y cubano Son los primeros dos Mexicanos son los más ¿Cómo se dice? Los más Por número Por número mayor Ajá Y son mucho más De lo que nosotros vemos Pero mexicano Después cubano Y los cubanos Ahora mismo Lugo es La ciudad Número dos Miami Y Lugo Lugo ahora es número De los cubanos De verdad No papi Se me ha caído Hacer que volar Exacto Hacer que volar Aquí queremos Todo el mundo Yo Isaac y Chris Nos dicen los boricos Los boricos cubanos Boricos Y Isaac se aprendió Los bailes Toda la música Todo lo que nosotros Hacemos ya Cada vez más Los conciertos que estamos Haciendo son más cubanos Que nada Papi sí Que yo todavía Y sé que lo voy a decir Ahora porque no me da miedo Decirlo pero El día que llegue Un DJ cubano Y sepa lo que esté haciendo Se queda con todo Ok DJ cubano No te queremos aquí Eres buena gente Y todo pero Quédate por allá De otro lado No le quité el gift DJ sabio Ese es el DJ de la casa Así que Quédese por allá Pero Bueno La verdad Es la realidad Y uno tiene que Atacar ese mercado Hay que trabajarlo Y lo que ustedes Están haciendo Con los conciertos Lo sigo en las redes Estoy pendiente Y veo todo lo que ustedes Están haciendo Papi eso es una bompeadera Se les están dando Unos eventos duros Ustedes han traído Como cuando Isaac está hablando Con Isaac ahorita Saludos a Isaac Como si él no estuviera aquí Pero está aquí Pero tú sabes Que nosotros pretendemos Yo le iba a regañar Yo cuando te llame ahorita Yo No voy al carro Isaac Te llego tarde Y él nunca llega tarde Yo no voy al carro De él Después que te llame Yo te iba Cuando escuché Estamos vivos Y yo Ok Isaac está ahí Pero yo le iba a llamar A la regañilla No papi Tengo que decirlo Isaac Yo le dije Era para las once Once y media Como que Te llegó a las nueve y media ¿Verdad? A mí por poco Me ayudó a bañarme Yo me estaba bañando Y por poco Por poco Me dice Papi avanza Ven acá a la espalda Vamos a ayudarte Te lo creo Te lo creo Papi llegó temprano Yo creo que Y de los demás Yo creo que es el primero Es el primero Digo Ustedes dos Los dos llegaron temprano Y saqué mi mano derecha Y esto Esto lo tomamos en serio Ya yo vivo esto Y pues cuando Creo que Bueno a lo menos Una vez Y me dio la excusa El nene Y le dije La veo fuerte Y mira El nene nunca O sea nunca va a ser la excusa Y entiendo Van a pasar cosas Que es cierto Pero esas cosas se habitan Y nunca me ha llegado tarde Nunca, nunca, nunca Y digo Lo digo así Porque yo no soy jefe de él Ni nada Pero antes Empezó trabajando para mí Después ya es mi socio O sea ya es Pero Nunca Siempre es el primero que llega De todo el equipo Somos nueve o diez personas Y siempre es el primero Nunca, nunca, nunca En materia de prueba O sea yo cuando no vi el carro de él Yo Papi no Él estaba aquí Él estaba aquí Súper temprano Llegó bien Y dije Ya entre hermanos De la verdad Yo creo que con toda la gente Que he grabado hasta ahora Papi Para Dance Giving Lo pasamos en casa de mi hermano Y me llama como en la una ¿Dónde estás? Yo creo que ya mismo Voy saliendo para allá Y yo vivo una hora de aquí Y estoy aquí en casa de yo ya Y yo papi Yo me estaba quedando aquí afuera En el carro ¿no ves? En una casa de camping Y tú aquí ¿Qué te pasa? Están tarde Acabo y lleguen Oye y yo está bien Hace tiempo no Está bien mano Él sale de las redes un poco ¿verdad? Sí Bueno se quitó de las redes Ajá Papi ese yo tiene un talento El yo tranquilo Vive su vida Tiene su familia Se compró una tremenda casa Y pues vive feliz Tiene su estudio Ese por él Si no sale de la casa Está feliz De verdad Tiene todo ahí Bien casero Pero sigue con la música ¿verdad? Sigue con la música Papi ese tipo tiene un talento Sí Increíble Demasiado Él hace como que las pistas también ¿verdad? No, no, no Él tiene El productor de él es J-Tunes Papi ese fue el que hizo el intro Las pistas Papi Saludos a J-Tunes México en la casa J-Tunes es una bestia J-Tunes es una bestia J-Tunes lleva ya 5 o 6 años trabajando con yo Y está trabajando con Yari Ahora también Ah, sí Papi Yari En la casa Para los que no sepan Yari Él es el hijo de J-Sabi Cantante también Él se dedica Lo que es La música urbana Reggaetón Está también Dándole a lo de los cubanos También Ese flow Escuché algo por ahí Tiene algo que va a salir El 31 Lo voy a portar Porque va a salir el 31 El nuevo género este De Faruco Bajo Mundo Va a tirar Tiene algo así De ese estilo Para mí que le tire Que le rompa Porque Yari 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 Estás aquí Ahí que Le están dando De verdad Y Es como que me siento orgulloso Porque es como que En estos siete años Que llevo viviendo Acá en Estados Unidos Los he visto Y los he visto Como han trabajado Como están creciendo En las carreras A él Yo lo vi En nene Exacto Y de momento Es como que No ya Nene na Ya es un hombre Ya tiene la burbu Sí no Entiendes Ya habla más grueso Que uno Me entiendes Y dice Espérate Pero que pasó aquí De momento De momento Bueno Nada Nada No me está tarde De comportarme No pasa No pasa No pasa Que el café este Yo no sé que tiene Que Me pone Para a veces Disparar cosas Y no 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 me importa Bien ando Con un jovencito Aquí Pero Pero sí que He visto Que el Chamaco Trabaja Está metiendo Duro Y que No papi No te quite De verdad Métale El que tú tienes Ahí al lado Yo hubiese deseado Tener un papa así Te lo digo Con el corazón En la mano Sabemos peleando Del tiempo Porque tenemos Como que eran mi hijo Y si yo le digo algo Mira Eso mismo que tú le dices Te va a hacer caso Yo le digo lo mismo Y a veces no me quiere hacer caso Somos así Somos así Es algo bien natural Porque a mí Mami me Me jaraba las orejas Y venía el tío Y me decía Mira Jorge Y uno hace caso Ok tío Mami me lo dijo Pero La voz de tío Vale más No sé Algo raro Pero por eso Aquí viene de nuevo Don Jorge Por eso la importancia De los mentores Tener gente A tu lado Yo no soy tu familia Ok Pero El tratar de Quizás lo que dijo papá No le hiciste caso Pero vino yo Mira papi Si darle caso a tu papi Eso Ah ok Pues espérate Y le cliquea en la mente A la persona Y opera y funciona Exacto Y ustedes Saben que Eso es algo bueno Que ustedes tienen Que como familia Ese conjunto Que ustedes tienen Es muy muy bonito Y lo admiro Lo apoyo de cada uno Y aunque yo Esté un poco Delejado Él es el primero Que Siempre se le consulta Con el primero Siempre Y él y Dariel Son así En eso de la música Yo no me meto En nada De la música De él Yo no me meto Tú lo dejas que fluya Yo no me meto Para nada Nada Ni letras Nada Nada No me meto Eso es él Él y yo Yo no me meto En eso Está tan gufiado Porque tú Como papá Que lo expones A él En una tarima Ahorita De hecho Estábamos hablando Tras cámaras Eso mismo Yo era un chamaquito Súper tímido Que no hablaba Ni con mi familia Ya No hablaba Ni en la escuela Peor todavía Y de momento Yo veo a un niño Digo ya no es niño Pero en aquel momento Ese nene está trepado En una tarima Y cantando Frente de Frente de miles de personas Ya 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 Que esta loquera Y sabes que eso Yo nunca se lo he dicho a él Y él está aquí al lado Pero eso lo ayudaban Demasiado en la escuela Sí Él es súper popular Se para enfrente de la clase A hablar lo que sea Fue clase presidente El año pasado Ah bueno Fue Homecoming Prince Ahora lo nominaron Bueno tiene esa timidez De que tal vez tú y yo A lo mejor teníamos En la high school Y todavía Todavía Exacto Que es algo desde O sea Él llevaba conmigo En tarima Desde dos años Y todo empezó Porque cuando yo Me estaba divorciando Yo nunca quise usar La excusa de Ah vela me nene Porque tengo un guiso No Yo haría Quédate aquí La tarima Es un templo O sea Entonces respeta Aquí no es Para estar llorando Ni vacilando Ni comiendo Nada Es un templo O sea Tú te sientas aquí Le compramos una conguita Y se sentaba ahí No te muevas Quédate ahí Entonces desde chiquito Él estaba en tarima Con nosotros Y ya como a los Seis, siete años Me dijo Papi quiero cantar Pues se le dio El micrófono ¿Le nació de él? Por Gio Por Gio Como él y Gio son así Ah la influencia de Gio Para que tú veas Ya Como hace un impacto El estar viendo esa imagen Y él se va cobrando Desde los cinco o seis años A él se le pagaba full Como Como músico Dios mío Yo tengo una envidia Ahora mismo Increíble Yariél te envidió Que insoportable Eres Yariél Pero Ya che Tú sabes que yo El noventa por ciento De las veces Que estuve En Jorge el músico Yo cubre El diez por ciento De las veces Que toqué Yo tengo la letra De una noche Que tú y yo Que yo me enteré Que tú era Que le metí a la percusión ¿Cuál? Espérate Cuéntale La noche esa Que nos fuimos Para el after party Y había un drum set Ajá Sí Cuenta Cuenta Che Eran como las cinco de seis De mañana ¿Verdad? Nosotros ahí Y había un drum set Solo Dando cantin Ahí muchachos Es verdad Es verdad Sí Acho y esa noche Que estamos hablando De música Y todo eso Papi es que me encanta Esta es mi pasión La música Este Y ahora esto Que estoy haciendo De los podcast Me encanta Es que hay algo No es lo mismo Pero se parece Porque ahora mismo Tú y yo Tenemos una Una dinámica Que está sucediendo aquí Pues en la música Es igual Cuando tú estás en tarima Tú tienes un contacto Y un feedback Con el público Que es espectacular Mucha gente no sabe Pero yo he hecho De todo De música Pero lo más Lo más que me gusta a mí Es cuando yo tengo Mi bongó Mi campana Y toco Cuando toco Una banda en vivo Eso me llena más Que ser DJ Que ser animador Que ser host Lo más de toda la música Que me gusta es eso No será por Porque DJ Está cabrón Pero El hecho Eso mismo De que El gesto físico O sea Es como que Tienes que estar ahí Si fallaste un Es algo Que algo tú y yo Lo podemos hablar Y no entendemos Pero el público No va a saber Pero cuando Hay una agrupación Y todo el mundo Está acoplado Y la música Está encendida Y tú ves la gente Gozando Es un feeling Que tú dices Estamos creando algo Que se transmite Al público O sea Que le diga Los corazones De la gente De la mente La gente Se pone a bailar A mover Y si falla una vez Se escucha mal Pero cuando Todo el mundo Está en ese momento Acoplado Y todo el mundo Se escucha bien Y todo el mundo Mirándose Estamos montando Es un feeling Que ni sé Cómo explicarlo A mí hay algo Que Esto fue de nuevo Para el tiempo De rockeros Versus reggaetoneros Que a mí me ¿Qué tú te consideras ahora? Yo sigo Me considero rockero Sí Los panas míos Me critican Con cojones Sí porque Soy fan de Bad Bunny Exacto Corillo miren esto Miren lo lambón Y mamón de Bad Bunny Que soy Aquí tengo un canto De cartón Con este cabrón Saludos a Benito Saludos a Benito Que está rompiendo Ah espérate Y allá tengo La piñata Espérale ahí Ponla allá En el tío Allá Ahí está Damas y caballeros La piñata De Benito Gracias a la Te sigo un cumpleaños ¿Verdad? Un cumpleaños de Bad Bunny El tema fue Ajá El Bad Bunny Mano tú y Clara Rompieron con el podcast Papi Y no sé si me llegó más cerca Porque lo conozco los dos Pero A ver a Clara Trabajando en lo que le gusta A verte a ti Haciendo eso Mano Es algo Yo trabajo mucho con Clara Sí Trabajo mucho con Clara Y Clara es una persona Igual que Isabel O sea yo le digo Clara Una quinceañera Son cinco personas Necesito llegar a tiempo Yo no me preocupo De nada De nada De nada El próximo mensaje Sabia terminamos ¿Cuándo me voy a pagar? Gracias Sí Sí Papi Clara Clara está incluida En mis packages De boda y todo eso Clara Mira Clara Yo Técnicamente Fuera de De las personas Cuando yo me mudé a Estados Unidos Yo conocí a Dalisa Y a Clara Son las primeras dos personas Que yo conozco Cuando me mudé acá Básicamente fuimos roommate Ya Literal Y papi Y ver el talento de ella Y fue como que No, tú dices Ver el crecimiento Papi No, si nosotros Estábamos Como que Espera Tú tienes un talento Ventele Ya Explota tu talento Dale Vamos a ti Creemos en ti Dale De momento Mira Me gané 700 pesos Una noche Yo Yo tengo que trabar Yo no sé ni cuánto Para ver 700 pesos ¿Me entiendes? ¿Sabes? Por eso fue que dije Clara Tu historia Tiene que ser contada Ya Para que tú inspires A otras muchachas A las jovencitas Que vienen por ahí O quizás Hasta futuras mujeres Yo he hecho packages Con Clara Y Le he pagado Casi eso Un poquito menos Y eso es Hace el cuento Porque yo le dije Claro Si vamos a hacer un package Tenemos que bajarle el precio Un poco Están colaborando Y eso es Bueno Es que La ética que ella tiene De trabajar Otro nivel Yo le he tirado Cinco o seis personas Tenemos Esta quinceañera Esta boda Son cinco o seis Clara Hace su magia ¿Sabes? Me tengo que ir Porque tengo que ser otra más Sí Y después Por la noche Tenemos un concierto Por la noche Y muchas de las que llegan Al concierto Fueron maquilladas Por Clara Y yo Wow Fajonas Trabajadoras Y lo más que me sorprende A mí es Conocemos a Clara Clara de hace Tres o cuatro años atrás A ver la hora Como es Esos son unos temas Que no se hablan Yo estaba esperando Que ustedes Se iban a tirar Los gocillos No, no, no Está bien Vamos a dejarla Que 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 Súper 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 Ocullosa De ella También Sí Está Para los que no saben Está Clara la profesional Y Clara nuestra amiga Ustedes no van a conocer a nuestra amiga Ustedes conozcan a la profesional Por si acaso Déjame ver donde estoy Para promocionarla Estamos como en el minuto Veintipico Veintiocho Versátil CG Mira por aquí lo voy a escribir Lo voy a poner en la descripción Versátil CG Ese es en Instagram De Clara Pasa por allá Chequéalo Mira los trabajos que ella hace Contrata a las tremendas personas Ah solamente para la gente de acá De Louisville Y Arias Limítrofe No es que vengan a llamarla De República Dominicana A menos que le paguen el pasaje Bueno yo creo Yo creo que ella va a regalar eso Creo que va a regalar Oh sí 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 Ella tiene el potencial Ella lo tiene Ya Sí Y a eso y mucho más Ya Yo no tengo la menor duda De verdad Y nada Que me lleve con ella también A los viajes Y Pero El El Este grupito Me gusta Por Porque muchos de De nosotros Que jangueamos O sea Hemos visto como Se han ido moviendo O como Las cosas que están haciendo Yo siempre Siempre me siento mal Porque no No he tenido tiempo De compartir Ni janguear Pero yo veo la foto Veo todo esto Y yo Va a llegar mi momento Le estoy dando duro O sea Yo dije Tengo que darle duro Para ya en par de años Poder Con él un step back Y Gozarme los frutos Pero Ya Ese corrido siempre 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 Buena gente Nacho Amigo así No se consigue En ningún lado No Pero es lo que tú dijiste Estamos en una etapa De De producción Trabajo Ahora mismo Mira Yo tengo una relación Vivimos juntos Esa es la que no te da Ahí para Nashville ¿Verdad? Papi Déjame dejar un silencio Incómodo aquí Por culpa de este Ese mismo que está ahí La compañera de cuarto No me deje ir a Nashville Mi amor Nashville es mi No quiero decir mi segunda Porque Lexington Tiene mi corazón Mano Lexington es El amor que nos dan En Lexington Pero Nashville Se está convirtiendo En eso Nashville está Pues La compañera de cuarto Como la llamo Con mucho amor y cariño Ella Papi Esta muchacha Dos semanas Que no nos vemos Dormimos juntos No nos vemos Sí Todo el mundo está trabajando Por el joseo Ahora mismo Hacer esto El tiempo que consume No Y yo sé que el verdadero trabajo Es después Editando Cortando No Es un proceso Es difícil Hoy tengo Hoy es sábado Tú eres el segundo Y posiblemente tengo Otro más Ahorita Duro Duro Es que en el joseo Todo el tiempo En el trabajo Creando contenido Y también Buscando información Porque no es como Que yo disparo De la baqueta Es como Espérate Este es el DJ Ok ¿Qué hacen los DJs? Ah ¿Tu maquillas? Ok ¿Qué hacen los que maquillan? El research Eso es bueno Eso es bueno Es bueno Pero bueno Yo no sé A cuántas entrevistas Yo he ido Y hace una pregunta A veces como Yo odio esto Yo esto Lo odio Sí Yo también lo odio Es una pregunta Que ni tiene que ver Con el caso No sé No Hagan su research Busca dónde está uno Después para Poder fluir La conversación Pero eso Tú también Es que tú también Has ido mucho a radio Sí Más a radio Que podcast A mí lo que me gusta El podcast como tal Es la libertad Ya Tiempo ¿Cuánto tiempo tú tienes? El tiempo que tú tienes Es el tiempo que yo tengo Exacto ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Le damos clic abajo Yo fui El año pasado Después de los premios Pues me invitaron A muchas cosas Y un par de o diez Que no Y todo el equipo Sabes Bebe Que no me gusta O sea no me gusta Estoy aquí porque Tú eres para mí Y lo hemos hablado Y me he sentido mal Que te he dicho Mil veces O sea por el tiempo Pero tú y Carlos Pues no me importa Venir las veces No te preocupes Sentimos cómodos Pero con otra gente Ya lo pienso mucho Y pues si tiene valor Lo siento Pues voy Ya Claro sí Pero No estas cosas no me gustan Las cámaras no me gustan No Y esto Sí Esto no es para todo el mundo Y Para mí Fíjate Una asignación que estoy haciendo Con la gente Cuando vienen aquí Es como Los primeros Como diez minutos Antes de grabar Empezó a hablar 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 Y a veces lo pongo a grabar Oh duro Lo pongo a grabar Y es para que se sientan ¿Cómo? En el feeling Mira esto es lo que va a estar pasando Vas a notar estos cambios de cámaras Acá va Para que sientas el feeling Esto es bueno Porque a mí me gusta Que la gente esté cómoda Esto es bueno Y Ahora mismo posiblemente Mañana tengo creo que otra Y es una persona que me dice Yo estoy embarrado Tranquilo Esto es un jangueo Ya Y la libertad que tenemos Aquí tú puedes ser tú Aquí tú bien Habla Desahógate Si quieres promover algo Lo promueves Si quieres hablar de Whatever ¿Quieres hablar de Que te gusta tomar café? Sí Una conversación normal Hablamos una conversación normal Y se sienta así Manos Estén aquí Brutal Gracias Y me alegra Y yo Lo que menciono hasta ahorita Lo de que querías venir Y que Sabes que no se pudo Papi yo entiendo eso Yo sé que tú eres un tipo Que está súper ocupado Y el es que yo Nosotros Estamos como al revés Al revés Sí Yo trabajo Damas y caballeros Yo soy un humano mortal Igual que todos ustedes Y yo pues tengo un trabajo De Trabajo de noche Este Probando cámara Sí Como que de momento Vengo aquí en la esquina ¿Qué carajo es eso? Hizo el show anoche Y se cree que Se puede colocar ¿El cabrón se cree que puede venir aquí? No no Eso está a otro nivel Los dos lugares soldados Papi Y él ni estaba en el choli Y fue Él fue Llegó a lo último ¿Verdad? A lo último llegó Ese tipo Digo Ese equipo de trabajo Porque también hay que mencionarlo Claro Esa gente Trabaja A otro nivel A otro nivel A otro nivel No O sea Mira esto Ese pana No solamente el Choliceo Que es el venue Ahora mismo más importante De Puerto Rico Él tenía al Roberto Clemente Como un museo Que es otro venue Y el Irán Bithorn Él tenía tres lugares ¿Quién ha hecho eso en Puerto Rico? Nadie Diez millones de dólares Es lo que se está hablando De que se invirtió en ese evento Eso es una ridícula Yo he llorado Yo estoy llorando Desde hace como un mes Sí Bueno no puede ir Estar allá No Sí Creo que Creo que voy a ir para el de Ladio El de Ladio Carrión ¿Cuándo es? En agosto En agosto En agosto Sí Tengo un pana que Digo Te estoy comprometiendo aquí ¿Verdad? Pero Dijiste que compraste una Así que ¿Ya compraron Los boletos? Sí Un pana Salieron a la venta Y él se metió rápido Y compró para Ladio Por si no lo han escuchado El disco nuevo está duro Está súper duro Papi Ladio Carrión Ese disco Y Ariel me lo puso en el carro Y canción Por canción Por canción Por canción Papi está Completo No fallo No fallo en ese disco No Papi sí Un mamón de los Nosotros en la disco Pues nos ponemos mucho Tra Eso no No se escucha mucho Por acá En esta zona Pero el tipo Un duro Una bestia Papi Que traerlo Que hacer algo Que lo traigan otro Y yo lo apoyo Y ahora mismo En el futuro Estamos en Ya diciembre Final de año 2022 Planes ¿Qué hay? ¿Qué esperamos de esa vida? Está cuadrado Oh ya Vamos a marcar la diferencia Lo estamos haciendo ahora Pero ya Cada año Es ser mejor No es mejor Pero ser mejor Que el año anterior O sea Poco a poco En cuestión de Te refieres a Cantidades de eventos O la calidad Cantidades no Si supieras Yo quiero bajarle La cantidad de eventos La meta es Trabajar menos Y ganar más Siempre ha sido la meta Esto va a ser la meta Trabajar menos Y ganar más Porque ya he visto Tu calendario Sí O sea Tú pones la foto Y eso es Yo te admito ahora Ya El cuerpo ya no No aguanta Los domingos Estoy súper barata Jodido Y Bueno ya necesito Dos o tres días Para recuperarlo Un fin de semana Bienvenido a los 30 Corillos Sí mano Yo voy para 35 ahora ¿Cuándo ¿Cuándo tú ¿Cuándo tú ¿Cuándo tú ¿Febrero? ¿Febrero? Ah ok Primero que yo Es más viejo que yo Sí Es más viejo que tú Un par de veces ¿Tú también ¿Infisa en febrero? Enero En enero ¿Tú te cumplas 32? Sí mano Ok Tenemos aquí El hijo de Drácula Isaac Es hijo de este tipo Que tú comes gente Muchacho 30 Yo pensé Que tú eres más joven No Isaac Isaac Le decimos El abuelo De De todos ustedes Sí Y es más que tiene energía Es más que brinca Es más que baila Es más que Pero si yo Yo quisiera las rodillas De este tipo No yo bailo Yo bailo Una machata Mano Y tú me ves a mía Fuera de aire Con la espalda dolida Y ahí todo Yo me tengo que sentar En el DJ No sé cómo Yo sé cómo Este lo hace No baby Cuando empieza Como que Porque él tiene Como este swing Yo no sé bailar Pero déjame ponerme Aquí Déjame ponerme en el tiro Y tú lo ves Busca el TikTok Lo vas a ver Vas a ver Con la media Porque se pone una media Y él hace trampa Y empieza con el swing De lado a lado A mí De momento Empieza hasta abajo Y tú dices Nah Este tipo tiene que parar ya Y sigue para abajo Y sigue para abajo Y tú dices Cabrón ¿Pero por dónde tú vas? Y vuelve y se levanta Sin ayuda ni nada No cabrón Si yo bajo Yo me caigo en el piso Llamo a una ambulancia Que me recojan Y me levanten de ahí Pues yo no puedo Eso es toda la noche Exacto Toda la noche Toda la noche Toda la noche Nada de energía Me cago en nada Qué tipo Más brutal Eso es lo que estaba Hablando El siguiente día Te llaman a las 8 de la mañana Papi ¿Qué vamos a hacer? Chico Tienes que poner una regla No, yo no contesto Prohibido Llamar Mínimo hasta las 12 Medio día Yo apago mi teléfono Y todo el mundo buscándome Yo no contesto Ya cuando me levantes Y después Ya, mira Estoy despierto Estoy bien Llegué a casa bien Porque eso siempre Nos cuidamos entre dos Llegaron bien Qué cierto Ese equipo que ustedes tienen Está bueno Sí, mano Ese equipo de trabajo Gracias a Dios Yo súper bendicido Gracias a ellos Estamos en el nivel Donde estamos Y es por ellos Yo no puedo decir Que lo he hecho solo Es por el equipo Que me ha brindado Yo puedo lograr Las cosas Que he logrado Pero es que Todas las ganan Porque Siento que estás siendo Muy humilde No, no Es que Tú has trabajado Para eso ¿Me entiendes? No lo digo malo Lo digo bueno No, no, yo estoy consciente De eso Pero Por ejemplo Yo este año A mí siempre me he invitado A viajar Nunca he podido Porque si no estoy aquí Pues No No genero Ahora este año Como tengo el equipo Establecido Sin Isaac Esto no No lo logro O sea Yo puedo estar en Nashville Y Isaac aquí Y no me preocupo De nada De nada La primera dos o tres veces Pues Mira Que se le esto Aprieten Yo no quiero saber De ninguno de ustedes O sea No me molesten Estoy trabajando Pero ya la noche Cogre sola O sea Yo puedo salir Un fin de semana Hacerlo Que Yo lo veo Que todo es Para el bien del equipo Porque si estoy allá Estamos rompiendo acá Pues la gente ve O sea Ve todo Sí Y Y todos los otros Están puestos nosotros Pero Bueno La noche fluía Igual Como si estuviese O si no estuviese O sea Eso ya es algo Que Todo el mundo Sabe su rol Todo el mundo Llega a la hora Que tiene que llegar Todo el mundo Hace su trabajo Yo estoy en un punto ya Que si yo no estoy Un sábado Y estoy afuera No me preocupo De nada De nada De nada Papi la paz mental Es increíble Y yo chequeo O sea Bueno también Oraron O sea Nosotros oramos siempre Cada evento Siempre el equipo entero Oramos Oraron Hacieron una oración Sí Llegó fulano Sí O sea A veces me dice Mira no te preocupes Estamos bien Está jodido Ya sabes No joda tanto Todo está bien Ya tranquilo El party se dio bien Sí Pero Yo creo que es parte De lo de ser profesional También Y por eso es que Estás donde estás Y vas hacia donde te diriges Porque Ya Es que te digo A veces yo A veces no le gusta Yo tengo Yo tengo un Alguien que ha venido aquí Que Que yo soy fan de él Ya Y es familia mía Ya Y yo soy como Ya lo cabrón Tú eres tan brutal Y él como Ok Y se tiene un chiste Cabrón Déjame ser serio Un minuto Déjame Porque de corazón Admiro lo que hacen Ya Y creo que es bonito Resaltarlo Claro Y lo que ustedes No no Yo por eso te digo A veces yo me siento Como Soy una persona Súper positiva Gracias a Dios Bueno Los últimos Tres Cuatro años Todo ha salido Súper bien Y En el mood Que estamos Es positivo O sea Positivo Todo es positivo Y me gusta Pues Yo si digo las cosas Pues sale de mi corazón Si pongo un post Es que salió de mi corazón Si doy promocionar a alguien Porque salió de mi O sea Y por eso te dije Las cosas que te digo Y a veces quisiera Presarlo un poquito más Pero no sé cómo Pero Mano Estoy súper orgulloso O sea Me gusta el contenido Todo lo que estás haciendo Y soy fan O sea Eso mismo Soy fan De personas que Que hacen Sinceras Y no hay que ser el mejor O sea Ese es el problema De esta ciudad Aquí Esta ciudad Demasiado Todo el mundo Hay que ser mejor Y Si haces buen trabajo No te tienes que preocupar Si eres Número Uno Dos Tres Cuatro Eso va a llegar Hacer cosas de corazón Y hacer lo que realmente ama Eso se proyecta En cualquier trabajo En cualquier negocio O sea Eso siempre va a salir Y me gusta Me gusta el contenido Todo Pues se nota Se nota La Sabes Los geninos Que es Me disfruté Lo de Kelvin Kelvin no habla mucho O sea Todo lo que conoce a Kelvin Y se puso ahí A hablar cosas Si pero Hay un secreto Se dio dos o tres palos Si Yo lo sentí Y yo Siéntate ahí Abrir las botellas Un chocito ¿Quién es? Y lo debo preguntar Esto no se habló antes ¿Quién es el artista favorito de Kelvin? ¿De música urbana? O Arcángel Chega de esto Cinco o seis años atrás Yo le digo a Kelvin Kelvin A nosotros nos invitaron a abrir Abrirle a Arcángel Yo tenía un grupo Éramos una banda Una banda urbana Y nosotros nos invitaron a abrirle a Arcángel El pianista no puede ir Necesito un favor Yo cabrón Yo sé que Arcángel Es tu artista favorito Lo único que necesito es Que llegue al club Para tercierte el piano Y mueve los dedos Porque nosotros tocamos con pista Hale el aguaje Que estás tocando los mismos pianos Para Arcángel Cacho Si Vamos para allá Que sientes Si 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 Mano Ese tipo llegó a la tarima Y se frizó Se frizó Cuando veo toda esa gente En una Terminamos la primera canción Y yo miro para el lado Y él todavía así Yo loco Loco La canción terminó Para O sea Por lo menos Hale el faking Que se vea real Ah Después yo veo otra El jodio cable del pavo No estaba conectado El tipo se puso Nervioso 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 Bueno Pero la pasamos cabrón La pasamos super bien Yo creo Si me recuerdo bien Yo creo que él era menor De edad De verdad Pero entramos por la parte de atrás también Y mira Él anda conmigo Él es parte de la banda Esa historia está buena Esto hace años Esto hace años Años Yo tengo una historia similar Con el tour el father Papi Cuando él Cuando él se convierte Y hace la transición Ajá Voy a Aquí puede que Puede que le embarre aquí un poco Pero el año El año es Como 2007-8 Ok Por ahí más o menos Yo estaba en la universidad Entonces Viene este Este pana Que él estaba En la Él es cristiano también Y conoce un montón de músicos y eso Él sabe que yo soy baterista Y me llama Entonces me dice Mira Hay un show En Para que el tiempo era Se llamaba Anda pal cara Ok En Univision Ya Sabe cuál te digo Hola Entonces el pana me llama Y me dice Es para que salgas tocando con Héctor ¿Con quién Héctor? Con el father Y yo ¿Qué? Yo Tocando batería Con Héctor Pero yo ¿Pero cuándo? Hoy Hoy Pero es que yo no me sé La canción ¿Cómo es esto? Me dice No, no Tranquilo No vas a tocar batería Vas a tocar bajo Yo no soy bajista Toco batería Y malo Y tú me vas a Y hoy Para colmo hoy Pero tú estás loco Me dice No, no, no Es doblando Ya Ah, papi Si es así Hasta bailo ahí Véate eso A la macarena bailamos Papi Y nos fuimos por Univision Y allí yo conocí al pana Wow Súper cool Sí, papi Tú sabes cuando La presencia de él Sí Sí, me imagino Yo tenía miedo primero Me imagino Claro Fue como que Y para esos tiempos que fue al comienzo Ya no Pero para esos tiempos Ah, no, ya Ya no Pero en aquel momento Héctor el father Damas y caballeros Que en aquel momento es La transición a Héctor Delgado Lo que ustedes conocen como Héctor Delgado hoy Y fue tener ese pana de frente Y fue grande Para mí fue algo brutal Pero decirte bien trabajo Te moviste No, papi Papi Tengo que hablar con una tía mía Porque ella lo grabó en cassette Y tengo que Listo Ya Esto va a sonar feo Pero antes de que pues La tía está viejita Y pues En cassette Antes de que Pues con una cámara esa bien grande así en el hombro No, no, no Ella estaba en la casa Oh, lo grabó por televisión Por televisión Qué cool, qué cool Lo grabó Yo lo he buscado en YouTube Pero no está Ya Ya Eso fue para ese tiempo Que YouTube no era antes Igual por nosotros Para esos tiempos de Que Bueno, esto tuvo que ser 2015 2016 Por ahí Cuando vino acá No hay video de eso O sea, si yo podía grabar Mi tarima Frisado Frisado Nervioso El tipo estaba bien trinco No, y después lo más cabrón Yo sé que está cazadora Pero lo más cabrón Como era el nene de la banda El más chiquito ahí El más lindo El más Ah Bueno, ese tipo se bajó de la tarima Y tres o cuatro Fueron de él Como Artista Y yo estaba en mi peak Yo decía Yo estaba en mi peak O sea, yo dije Bueno, esto Nosotros vamos a bajar a la tarima Y esto es cazarlo Bueno, yo tenía 25 26 años Ajá Toma un montón de Kelvin Kelvin cabrón Y nosotros Mira, aunque sea la más fea Tira para acá algo Pregúntale a Kelvin de eso Mano Pregúntale a Kelvin de eso Kelvin cabrón Oye Espérate Eso era A la actual relación Eso era antes Aclaración No queremos problemas Mano Nosotros hemos pasado Por muchas Por muchas loqueras Gente de la música Hemos pasado por muchas loqueras Y las que vienen Porque al paso que ustedes van Ya no Ya sabemos cómo controlar Un poco la situación Y estamos en un punto Que pues Si no conviene Pues nos vamos O sea, no estamos para Pero antes no Antes pues mira Nos invitaron Vamos para allá No importa Eso va Vamos Hay que hacer el trabajo De verdad Y te relacionó con los eventos 2022 Viene en concierto Viene en concierto Tenemos la página nueva World Entertainment 502 World Entertainment World Entertainment 502 Mano Si me contrato con Con la arena Ahí que está Frente de Kentucky Kingdom ¿Oh sí? Sí Ya Ya Son lo mismo con algo Sí, lo mismo con algo grande O sea Ahora vas a hacer No quiero anunciar No quiero anunciar los artistas Pero si ya El regalo de navidad Para todo el mundo Va a ser eso Anunciar los artistas Y qué se va a hacer Pero el 2 de abril Pues vamos a romperla ya ¿2 de abril? 2 de abril Ok Ya está firmado contrato Y todo Cabrón Sí Cabrón Yo estoy emocionado O sea Nadie sabe Lo estoy diciendo aquí Exclusivo Él no te lo va a decir allá Canto de sanga ¿No? Eso es que es exclusivo En Jorge Guevara Podcast Donde tiene que ver Bueno aquí está el botoncito Acá abajo Usted se suscribe A mí no me gusta decir esto A mí no me gusta darle órdenes A ustedes Pero en este caso Tiene que darle a este botoncito Seguirlo En la descripción Van a estar Las páginas de Se llama 502 Entertainment World Entertainment 502 World Entertainment 502 Yeah World Entertainment Ahí en la descripción Va a estar Por si se te olvida Ahí lo busca Van a estar las páginas De Xavi La mía pues Cabrones Búsquenme también Este La de Clara también Que la mencionamos por aquí Busquen en Clara La mía es Todo es Party with Xavi Party with Xavi Todas son Party with Xavi Todo es Party with Xavi Creo que TikTok Yo no manejo mi TikTok Pero creo que TikTok Que es Party con Xavi Papi no le dejes tu TikTok A Isaac Porque te pone a bailar Que me cuida mucho Que ella tiene el Instagram Y firmamos contrato No puede salir los mensajes No puede salir nada Tú caes ahí Y ha bregado súper bien Sí Tienes aquí Sí Sí mano Yo quisiera ser como Xavi Me lo voy Ya sabes No es que yo no entiendo Lo de TikTok Y sé que tengo que mejorar Pero el TikTok No lo mango Snapchat tampoco Snapchat es El señor que está aquí al lado Yari Sí pero es el tiempo también Crear el contenido Crear No Pues tengo alguien que nos graba Los videos Ya maneja bien el Snapchat Porque Snapchat Todo el mundo empieza a escribir Mira donde es Party Y ella responde todo Y a veces estamos vivos Y a veces salen conversaciones Que yo me entero meses después O me dice Mira hablamos por Snapchat Y yo Sí Está bien Está bien Lo ha pasado El asistente Y pues sí Yo he ayudado mucho Con el website TikTok Instagram Instagram yo lo puedo manejar Pero la página de Facebook Ya me ayudó mucho Es demasiado Hoy en día es demasiado Tener tanta red Tantas aplicaciones Yo cuando llegué A los 5000 followers En Facebook Ya tengo Facebook Mangado Claro que suba algo Llegan los likes Los videos Son tantos views ¿Sabes? Instagram Ya Facebook Para los viejos Papi sí Y Instagram todavía no Aprendido mucho Por Yari 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 Me ayudó mucho Mira una foto De esta calidad Pon estos hashtags Pon estos Pues ahí vamos Poco a poco Pero TikTok No Papi estoy en las mismas Estoy empezando Y me sorprende eso Porque tú Te hacían un montón de videos Lo que pasa es que Por Snapchat era ¿Verdad? Ajá Y se ponían los fritos Y sabían los 15 segundos Pami tú debes romperle En TikTok Y todo eso Es que No ¿Sabes qué? Siento que me he puesto viejo Sí Siento que Como que Es que de momento Es que soy Como que Laucha el latán Lo dejo con mis amigos Ok Entiendo Entiendo Cuando estoy con mis amigos Papi soy un niño Ya O sea Este cabrón no madura No cabrón Que no quiero madurar Ahora pero cuando estoy hablando Quiero ser quizás un poco más Sí más profesional Más 50-50 Me quiero mantener ahí Porque Ya Es que Con lo que mencioné ahorita De los mentores Como Hay algo que yo viví en el pasado Que lo vi Y me afectó Cuando crecí Ya Para hacer un resumen Este Cuando yo chamaquito Yo trabajaba para alguien Y esa persona Que son cercanos a mí Este Esa persona Me dice No Este Esta persona De la familia Tiene un trabajo Que hace 100 mil pesos al año Entonces Eso me chocó Y dije Espérate En En este conjunto de personas Hay alguien que genera Esa cantidad de dinero A mí me pagan 30 pesos al día Exacto ¿Me entiendes? Sí Al pasar los años Yo dije Espérate No, no, no Eso fue lo que me inspiró También a hacer esto de los podcasts Ya Porque Un ejemplo Tú eres una persona De las que yo conozco Que te he visto crecer Entonces En cierta manera Como que Aunque suena feo Pero te uso Como que Mira Sabi Ya Me emocionito Me apasiono Sabi Como tú creciste Ya Tú das tu historia Ya Y eres tú Indirectamente Se hace más real Uno dice Es posible Exacto Es posible Esto se puede Estas cosas Contra Yo quisiera hacerlo Sabi lo hizo Ya Pues contra Pues yo lo puedo hacer Bueno yo empecé a seguir Yo esto lo empecé a tomar en serio Así Creo que fue en 2016 Yo siempre pues Para los taxis y todo eso Tienen que sacar todos los eventos Para el final de año Yo Coño este año fue bien Y logré los 100 eventos ¿Qué hiciste 100 eventos? Logré tocar 102 veces Y yo Wow Coño Este número va bastante alto Pues no están buscando Hay que poner un poquito más serio So Registré lo de DJ Sabi DJ Sabi ya es algo más serio Y contra eso Siempre estamos creciendo Siempre estamos mirando más allá Tuve una situación Que Coño me ayudó mucho No Nunca Nunca lo niego Coño Me abrieron muchas puertas Crecí como Como DJ Pero eso era vacilón Tú has ido a Coño Nosotros Era un vacilón Pues DJ Sabi Pues lo vieron como un DJ De vacilón ¿Sabes? Y cuando me separé de Coño Pues ya me tocaba a mí Hacer las cosas por mi cuenta Ya no era Tenían vaqueo de discoteca O de De Franco ¿Sabes? No tenía ese vaqueo So Muchas veces Me vieron como DJ O sea Yo dije pues Me tengo que quitarlo De DJ Sabi De ahí vino Party Wasabi Siempre vino porque Vamos para el party con Sabi Vamos para el party de Sabi Vamos a pariciar con Sabi ¿Y de ahí quién hace el nombre? Pues de ahí creé el nombre Party Wasabi Pero yo lo tenía más como Para las bodas Quinceañeras Cosas así Pero cuando me quité lo de DJ Sabi Pues yo dije Pues voy a registrar la compañía Party Wasabi Y esto va a ser mi manera De ser más profesional Tenerle website Tenerle email Tenerle esto Pues Eidop No te miento Eidop me negó tres veces Cuando yo fui como DJ Sabi Eidop me negó tres veces Y Mi propuesta era Déjame tocarlo un domingo Me pagan 200, 300 pesos Por yo venir a tocar un domingo Pero después Todo ese proceso No Si nosotros somos Los que estamos traiendo a la gente ¿Sabes? Si yo traigo 200 personas A 10, 15, 20 pesos Pues Eso genera algo diferente Y ellos no tienen acceso A esa gente Ahí pues Cambió todo Estuvimos un año Que Ahí fue cuando Isaac Mencionó Lo de Jaira Eso fue fracaso total Eso fue Fuimos a muchos lugares Que no O sea No caían Pues yo cogí ese año Y si Siempre decía ellos Este mundo fue estado Yo Mira Vamos a coger este año Para ver que funciona Que no Pero yo estaba creando El nombre de Party Wasabi O sea Era Party Wasabi Party Wasabi Ya no era DJ Sabi DJ Sabi es el DJ que toca Pero Party Wasabi Es la compañía Que va a hacer la De promoción Pues Cuando Eros vio Que ya nos estábamos moviendo Pues abrieron la puerta Y ese fue el boom Ahí Party Wasabi creció Y era Party Wasabi Y era Party Wasabi Junto a Latin Promotion También Pero ahí creció Sí Bueno Eso nos abrieron la puerta Y después Durante la pandemia Pues ahí explotamos Porque Me dio tiempo De parar Me dio tiempo De Realizar Todo Organizarme un poco La pandemia Me puso a practicar Yo nunca En mi casa Me ponía a practicar Como ser DJ Yo estando solo en casa Tengo que hacer los lives Yo te vi haciendo Varios lives Tengo que hacer los lives Pues eso fue una práctica Como hablar por micrófono De los lives La música Como conectar Que todavía se me hace Súper difícil Yo hablar solo en casa Sin entender Se me hace difícil Pero la pandemia ayudó Y salió una oportunidad Y yo dije Isaac Cabrón No estamos haciendo nada Vamos para tal lugar No quiero mencionar el nombre Porque salió mal la cosa Pero vamos para tal lugar Compré unas bocinas nuevas Compré unas luces nuevas Nos pagaron 200 pesos Fue una mierda Vamos para allá No hay más nada que hacer Indiana está abierto Vamos para Indiana Pues fuimos para ese local Hermanos Llegaron casi 300 personas Esa noche ¿Qué? Y de la nada Eso fue como una semana De promoción Que la gente estaba loca Por salir Kentucky está de ese grado Kentucky está de ese grado Es claro Es claro Por eso estamos en Indiana Porque lo de Kentucky Y esa oportunidad Te favoreció Bueno Ellos me llamaron Durante el año Antes de la pandemia Ok El local está bueno Está brutal Está nice Está lejos Pero está bueno Ese es Habana Plus No Este es otro local Ok Este es otro local Pues yo llego al local Y yo dije Mira que la gente No pienso que va a manejar Hasta acá ¿Sabes? Esto fue como para febrero De 2020 Ok Yo no siento La hermana del dueño Iba mucho a ir Y decía Mira ¿Qué es esto? Yo Tienes DJ Tienes animador Tienes un equipo Whatever Pero estaba lejos del local Y yo dije Mira Yo soy una persona sincera O sea Por dinero no Yo soy una persona Claro Mucha gente Mucha gente Mucha gente ve en videos Que Bueno Llegan mil personas Llegaron mil personas Pero no piense que te va a llegar mil personas un lunes O sea Si me vas a contratar Pensando que te voy a traer mil personas un lunes Eso no es así Pues Yo se lo digo Mira No creo que la gente va a llegar hasta acá Y yo ahora mismo no estoy en un punto de trabajar como DJ ¿Sabes? Está bien Yo de lunes a jueves Trabajo como DJ Me paga cierta cantidad Yo voy Pero ya viernes y sábado Yo sé que puedo generar mucho más Pues Es que no creo que vale la pena No sé Pues lo dejamos así Llegó la pandemia Pues El mismo dueño me escribió Esto fue una semana antes del Labor Day Ok Fue finales de agosto Y me dice Mira Aquí están las puertas están abiertas Si quieres venir con tu equipo Te puedo pagar tanto Yo pues No vale la pena yo ir con el equipo Ya me dice Cabrón vamos para allá No tenemos más nada que hacer Vamos a ver qué pasa Si llegan 50 personas Pues la pasamos bien Estamos cerrados Digamos seis meses cerrados Pues llegamos Y llegaron 280 y algo personas Algo así Sí mano Carajo Y a nosotros pagaron 200 pesos Esa noche Y la cuenta de Jodios Bill Era 90 y algo pesos Que mano Nos fuimos con 110 pesos Claro Pues ahí yo voy O sea Nosotros nos gusta beber Lo pasamos bien Yo medio loco Deje todo el equipo ahí Voy el siguiente día Y el tipo Bien contento ¿Sabes? Y el tipo me dice Lo vamos a hacerle el fin de semana que viene Yo pues sí Pero déjame traerle el equipo ahora ¿Sabes? Ajá Y él me dice No ¿Cómo ustedes trabajan? Yo pues mira Yo traigo security Traigo la muchacha Traigo en VIP Traigo todo Usted no se preocupe de pagarme nada Los 200 pesos No te preocupes Necesito una cuenta Por lo menos 100 pesos Para la barra Porque a nosotros Y mano No es para nosotros O sea Nosotros invitamos a gente Mira un show ¿Qué es cierto? A mí sí me gusta beber Quizás casi no beber Pero Los 90 pesos De esos que gastamos No era nosotros Que bebimos 90 pesos ¿Sabes? Es para como pagarle a la gente Un cariño Mira alguien importante Mira qué es cierto Vienen un par de mujeres O un grupo de cumpleaños O whatever Para eso Pues dame una cuenta De 100 pesos por lo menos Ya lo demás Si gastamos 200 pesos Pues yo pago los 100 pesos Pero déjame cobrar ¿Sabes lo que yo cobro? No me paguen nada Y me dice ¿Pero cuánto ustedes van a cobrar? Yo Pues no sé Creo que 10 pesos No sé ¿Cuánta gente llegaron? Pues teníamos una lista Y él sacó cuentas Eran 280 y algo Y me dice No, pero es que Jamás ni nunca se me van a enviar Estas palabras Cada vez que pasa algo Me motiva un poquito más Cada vez que algo negativo pasa Vamos a tomarlo positivo Y vamos a mejorar Pues el dueño de Habana Blues Fue hace parte Y yo tengo una relación Con él de hace años Año, año, año Uno de mis primeros eventos Solo como DJ Fue en Habana Blues Hace 10 o 11 años atrás Oh, wow Pues él se molestó Me dice No puedo creer Que viniste a mi ciudad Va a ser un evento Si tú sabes Mi puerto siempre está abierta Y nada Pues digo Regresando al dueño Ah, ¿qué es el dueño? Pues él me dice Me dice No 10 pesos 280 y algo personas 2.800 pesos Eso es mucho Para un DJ Yo, pues sí Yo vivo esto Esto Mi trabajo Mi negocio No, no Vámonos a 50 y 50 Yo Bueno, es que Nosotros no trabajamos así Yo aquí en ningún local Yo pago Pago renta Ni pago Yo, ¿sabes qué? Vámonos a 50 y 50 Pero 50 y 50 Dame la mitad de la bajra también Oh, que sí Yo, pues está bien Pues me dice Pues como no hay más nada Pues yo sé que tú me vas a llamar Piénsalo Llamame mañana Pues yo ahí Llamo al dueño de Habana Blues Saliendo de ahí Llamo a Isa primero Mira este cabrón Hizo esto Este, este, este Típico Isaac Yo, pues Déjame llamarle El dueño de Habana Blues Estaba ahí Me llamó Déjame llamarlo a ver Llamó al dueño de Habana Blues Y le digo Mira, pasó esto, esto Y me dice ¿Sabes qué? Yo sabía El dueño de Habana Blues Es un mentor mío de hace años Tipo súper inteligente Medio fuerte en hablar Pero el tipo sabe lo que hace ¿Es cubano? Cubano Cada cosa que dice El cubano te ofrece ¡Hala, quédate a comer! ¡Quédate a comer! ¡Hopi, quédate a comer! Aquí hay comida Son así Pero el tipo Todo lo que ha hablado O sea, ha caído Y nosotros a veces Le hemos peleado No, eso no es así Pero todo lo que ha dicho Ha cumplido Y hasta el día de hoy Siempre ha cumplido Bueno, sobre un año ya Dijo Isaac ahorita Y ya Pues le he socio Nosotros también Para los concertos Ya Pero Pues yo lo llamo Yo, mira Quiero esto así, así, así Pasó esto, pasó esto No quisiera pasar por esto Y me dice Dale Vengan para acá Fuimos para allá Bueno, primer sábado Llegaron 150 personas Pues teníamos poco tiempo De promoción Ya el sábado después Se explotó ¿Sobre 200 personas? Casi 300 personas Siempre Siempre Se explotó tanto Que Él nos dijo Tenemos que tener Un policía afuera Que contratar Ah, por eso es que tienen Por eso es que tienen Toda esa seguridad Sí, el sheriff Anda, pa' el carajo Sí Empezamos con un security Ok Y me dice Mira, necesitamos cuatro Sí, no Yo he visto el sitio He ido a un par de veces Y tiene un corillo de gente allí Digo, y hace sentido Porque cuando tú estás manejando Todo este tipo de gente Exacto No se puede controlar Tanta gente No se puede controlar Y me gusta He ido en múltiples ocasiones Y el ambiente siempre Es un ambiente bueno ¿Sabes? Se pasa bien No se siente Tenso No se siente negativo No sé Es como que Papi, papi, jamana blues Es algo agradable La va a pasar bien Exacto Es agradable Pero nosotros Algo que nos Nos separa De todo lo demás Porque hay mucha competencia El servicio, mano Nosotros hemos A yo tener a un Isaac A yo tener a la muchacha A los precios de la bagra El dueño Me deja hacer cualquier Loquera que yo haga O quiera hacer Yo a veces Le puedo pedir una botella Que está media vacía Voy para la bagra O con la botella Mira, voy a usarle esto Para darle show a todo el mundo Ese servicio El feeling del party Me atrevo a decir No se consigue en ningún lado O sea Hay bastantes clubs Que es chévere Hay muchos DJs buenos Chévere Pero yo con los míos Yo me lo he hecho a cualquiera Porque yo sé que el party En nosotros Por el equipo Es un feeling diferente O sea, el servicio Y eso es O sea, el equipo Perfecto El servicio El fotógrafo El chamaquito Que me hace los videos De un nene de 18 años De verdad Ah, yo lo he visto por allí Sí, lo he visto trabajando Y el tipo entra Y se motiva Y hace su mejor trabajo Motivado Qué bien Esa es la ventaja De tener La clave del éxito También es eso Es el éxito Ahorita estábamos hablando De lo que era Bad Bunny Hoy es Hoy para los efectos Hoy es 11 de Sábado 11 de diciembre Ayer el 10 Él tuvo un Un súper concierto Hoy es la segunda parte Y Esas personas como él Son grandes Gracias al equipo que tienen ¿Sabes? A todo ese corillo de gente detrás Y lo que estaba pasando contigo Es lo mismo O sea Te has caído Y me gustó que contaste Lo de la caída Que tuviste en estos negocios Que te querían pagar La porquería No, no, mira Yo leo mucho Que yo sé que tú y yo Hemos hablado de eso también Sí Y la realidad De la vida Es que te vas a caer Muchos más veces Que vas a lograr El success Ya Que uno tiene que aprender A caer Y mantenerse positivo Podríamos ir allá A romperle la cara Al tipo ese Y caerle encima Pero qué va a ser eso O sea Me cierro las puertas En todos los lugares Peor Pues hemos aprendido A cómo manejar la situación Y esto Hemos aprendido mucho Yo creo que Aprendí más En los últimos dos años Que En los primeros diez años De De mi carrera Papi Aprendí más Escuchen esto En los últimos dos años De diez Esto no fue de De ayer pa' hoy No O sea El éxito que el hombre ha tenido Ha sido sacrificado Y el que va a seguir teniendo Porque yo lo sé O sea Yo lo veo Es un tipo fajón Y por eso te admiro Y eres una persona Que sí observo Y que digo Cuando pasa algo Papi mira Sabi ¿Me entiendes? Te uso de referencia Gracias, gracias Porque Genuinamente Hay una admiración Y un respeto ¿Verdad? Por lo que has hecho Contra Sabi Yo sé que tú tienes Otros compromisos Y no te quiero Quitar más de tu tiempo Si fuera por mí Yo quedamos aquí Hablando por La pasé cabrón Súper Y yo también Y lo Le se lo dije a Isaac Está por aquí también Se lo dije a Isaac Que como que en un futuro Si se puede ¿Verdad? Coordinar algo Para Claro Sí, entre Como más jangueo Juntos Yo quiero Y Ariel Ariel está por ahí también También Yo te dije Para no hacerlo juntos Esta vez Porque Otra cosa Yo quiero que Toda persona de mi equipo Sea lo mejor De ellos O sea Quiero que cada uno crezca Si tengo la mejor bartender Pues eso me ayuda a mí En el futuro Si tengo el mejor MC Eso me ayuda Cada persona Haga su marca Haga su branding Para yuesa Y voy a apoyar todo O sea Y eso es lo que quiero Y saltar creciendo ahora Y saltar en su Su pick Yo diría Como Como MC Ya Con eso que tú acabas de decir Yo creo que no hay más No hay nada mejor Para cerrar este podcast Acabas de decir algo Súper inspirador Y que mucha gente Tiene que aprender De eso de ti Porque Aquí Somos bien egoístas Sí Y es yo 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 Y que se jodan los demás Pero eso de que Papi yo quiero que Todo el mundo brille Yo sí Sí De verdad Mira va a estar Le di a todos los botonitos Me emocioné Me ha confundido Y me perdía también Y yo como que Pensando El Don Jorge Porque ahí me pongo Me pongo poético El Esa Esa palabra Y esa actitud Y esa mentalidad que tiene De verdad Te la agradezco Ya Gracias por ser así Gracias por inspirar No tan solo a mí Sino a gente Que vea esto también Y mano Sigue metiéndole Voy a ti Palante Y abril Del 2022 Sí mano Estoy contento Estoy así Me gastando medio cool Pero por dentro Yo he llorado por eso Ya tres veces No papi Pues nada Me dicen después Para yo llorar también Es un sueño Y mano Por fin se va a lograr Y no es tanto Porque lo quiero hacer Ya luego Está en una ciudad En una posición Que Va a mencionar Las Vegas Va a mencionar Orlando Va a mencionar Nueva York Y Louisville Tiene que mencionar Kentucky también Louisville ya está en eso Exacto Sí, sí Que hay demasiado de latinos Demasiado Y ustedes han sido parte De ese crecimiento De esta ciudad Ya Mano De verdad Gracias Gracias por tu tiempo Nos veremos próximamente Tanto aquí en este canal Tienes que ir para el club Tienes que ir para el club Y a grabar ¿Puedo? ¿Tengo permiso? Sí, mano Sí, 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 sí Yo conozco unos tipos Que en la diablo Le di al botón de rojo 20 veces Oye, productor Has votado Estás votado Aquí tengo un productor No, mira Y te digo también Para el 2 de abril Hay una sesión Para media O sea, que yo Lo escribí a ti Y a Carlos Aparte Cualquier evento Pero para el 2 de abril Me gustaría que tú Y Carlos estén Y hay una sesión de media No sé cómo se va a hacer todo Pero hay una sesión O sea, tu media pasa y todo Voy a tratar A ver si se puede Con los artistas Y toda la gente Que está envuelto Pero por lo menos Tienen su sesión ahí Para que vayan para allá también Papi Aunque sea Aunque sea estar allí Repartiendo el agua a la gente Yo soy feliz, papi En verdad Tú no tienes idea Yo soy súper simple Y de antemano Gracias, de verdad Estamos puestos para el programa 2 de abril Para que vayan para allá con nosotros Corillo Ya De nuevo ¿Dónde te consiguen los eventos? Esto va a salir por ti Ticketmaster Ticketmaster Ya creo que en medio de enero Se va a anunciar Todas las ventas Todos los tickets Y todo eso Por Ticketmaster Ticketmaster También puede Por la Party with Sabi También Party with Sabi Y World Entertainment 502 World Ahí está Bueno, mi gente Ahí lo tienen, papi Qué podcast más cabrón De verdad Gracias a Sabi Gracias a ustedes Por estar aquí con nosotros Y nos vemos en el próximo J-Tunes